Capítulo 3 Presencias Durante mis años universitarios, una amiga de la facultad alquiló una casa de la calera, en capilla, a pocos metros de la carretera principal. Era una casa magnífica, con un diseño particular, con un puente colgante de madera en el medio, en ladrillo y madera, y justo en el centro del diseño los arquitectos habían conservado una piedra natural inmensa que había quedado como símbolo de respeto por la naturaleza original del terreno. La casa era como para filmar una película de terror y mi amiga decía que desde el primer día se había sentido inquieta, rara, nerviosa. Con frecuencia tenía pesadillas y la mayoría de las veces eran sueños violentos en los que había muertes y mucha sangre. Le empezó a coger miedo al lugar. Su novio, un músico muy talentoso, le dijo que por qué no hacían una sesión con una médium que él conocía y que tenía cierta reputación de ser una investigadora seria de sucesos paranormales. Lo planearon y, en efecto, llevaron a cabo la reunión un fin de semana cualquiera. Desde el primer momento desde que cruzó el umbral de la casa, la mujer sintió fuerzas que los estaban amenazando, entidades ligadas a dolores y sufrimientos atroces. No se sintió a gusto y quiso retirarse, pero le dio pena dejar a sus amigos plantados, a media marcha, inmersos en esa confusión que los venía desgastando hasta el punto de afectarlos en sus estudios y sus trabajos. Bajó hasta donde estaba la roca enclavada en el terrapelo original de la montaña, la piedra que había quedado justo en la mitad de la edificación y aseguró que allí debía realizarse la sesión. Se puso en posición de meditación, entró en trance unos minutos después, y no alcanzó siquiera a murmurar el primer mensaje cuando cayó al suelo en medio de convulsiones que le hacían temblar el cuerpo entero. Mis amigos creyeron que quizás era una paciente de epilepsia y que el ataque había coincidido con la sesión, pero no, se trataba de otra cosa, de unos espasmos que la sacudían intermitentemente como si la estuvieran atacando o golpeando unos malhechores invisibles. Sacaron a la médium de la casa a rastras, la subieron en el carro en el asiento trasero y bajaron cuanto antes a la ciudad en busca de una clínica o un hospital. La llevaron hasta la Fundación Santa Fe y la ingresaron por urgencias. Los médicos dijeron que estaba en coma y que había que esperar. Días después, ya un poco más recuperada, la mujer les contó que en esa piedra que estaba en medio de la casa, se llevaban a cabo rituales indígenas de sacrificios humanos. Conducían a los prisioneros hasta la piedra y allí mismo los desgollaban entre rituales extraños que nosotros, los hombres del presente, desconocíamos por completo. El dolor de esas víctimas era lo que pesaba sobre la casa. Sus gritos de súplica, sus aullidos, sus estertores finales. Lo peor era que la piedra, que en realidad era un santuario, seguía pidiendo sangre. La médium les dijo a mis amigos que salieran de allí cuanto antes, que entregaran la casa y se fueran en busca de un inmueble más cómodo y acogedor. Mis amigos quedaron muy impactados con la historia, pero tenían un contrato que respetar y no podían entregarles la casa a los dueños con el argumento de que fuerzas precolombinas rondaban la construcción en busca de nuevos sacrificios. De ahí a la clínica psiquiátrica hay un paso. Pocas semanas después, mi amiga iba de regreso a la casa cuando, al voltear una curva, vio en el portón principal, luces de patrullas, motocicletas, uniformados de la policía rondando por todas partes. Los vecinos estaban arremolinados en la calle y daban declaraciones a los agentes que copiaban en sus libretas los distintos testimonios. A los pocos minutos llegaron ambulancias y funcionarios del cuerpo técnico de la fiscalía. Ella se bajó de su carro, se acercó a decir que era la inquilina de la casa y preguntó qué era lo que estaba sucediendo. Le explicaron que una banda de ladrones que tenía azotado el sector se había metido a robar a la casa, pero que gracias a una llamada de uno de los vecinos al CAI, un comando de la policía había logrado llegar con prontitud y enfrentar a la banda. El resultado, cinco muertos y solo uno de los tipos había logrado escabullirse por entre las cercas de las fincas vencidas, rondar montaña abajo y huir por la carretera principal hacia Bogotá. Mi amiga entró a la casa a echar un vistazo y empezó a tropezarse con los cadáveres desde que cruzó la entrada principal. Los ladrones habían sido baleados en el primer piso y habían charcos de sangre por todo el lugar. Curiosamente los cuerpos parecían distribuidos de un modo predeterminado alrededor de la piedra, que permanecía en el centro como si se encontrara satisfecha por la dosis de sangre que acababan de entregarle como ofrenda a unos dioses desconocidos. Mi amiga se mudó esa misma noche y nunca volvió. Ahora sí tenía un argumento más que sólido para entregar el inmueble y desaparecer. Curiosamente me ofreció tomarlo a cambio de una renta estigua, pues los dueños sabían que después de la matanza nadie iba a querer vivir allí. Acepté gustoso. La casa me encantaba y me parecía el sitio ideal para concentrarme en un libro en el que venía trabajando de tiempo atrás. La travesía del vidente. Me mudé un sábado en la tarde con mis escasas pertenencias y mis libros. Debo confesar que fui muy feliz en ese caserón misterioso que me acogió desde el primer día de un modo muy particular. Apenas entré a la cocina vi los manchones de sangre en donde habían estado los cuerpos baleados por la policía. Resulta que ni a mi amiga ni a los dueños de la casa se les había ocurrido limpiar, hacer aseo, quitar las huellas de sangre que habían dejado la matanza. Así que lo primero que tuve que hacer fue ir hasta la tienda más cercana con un paquete de jabón en polvo, un frasco de quitagrasas, trapos, cepillos y varias bolsas de basura. No sé por qué yo había empezado a escribir un relato sobre un vidente que ve a Noé construir su arca cuando el mar está a varios días de camino y descubre que el anciano no está loco, sino que se está preparando para un suceso que aniquilará al resto de la humanidad. No recuerdo cómo llegué a esa historia, por qué vericuetos extraños llegué a construir una novela semejante. Lo cierto es que en la calle 21 con carrera cuarta, en pleno corazón de la ciudad, en una habitación arrendada en una pensión de mala muerte, yo había invertido meses elaborando esa fábula. Un clarividente, un anciano que sabe que se avecina el fin del mundo. Unos pobladores que se burlan del proyecto y que después morirán ahogados sin tener siquiera una pequeña opción de ser rescatados y salvados. ¿De dónde extraje esa narración que estaba leyendo yo por aquel entonces? ¿Cómo fue que se me ocurrió un apocalipsis hacia atrás en el pasado? No lo sé, no lo recuerdo. Lo cierto es que llegué a esa casa de la calera con una biblia en la mano y que me la pasaba leyendo el Génesis, los capítulos y los versículos correspondientes a la construcción del arca de Noé, y tomaba notas y hacía dibujos de cuántos codos de alto y de ancho, según las indicaciones que le daba Dios mismo a su protegido, debía tener la embarcación. Leía la biblia desde la mañana hasta la noche, escribía urdia hipótesis, fraguaba escenas y personajes. Soñaba con un psíquico antiguo que lograba colarse en el barco de Noé y sobrevivir escondido entre unos pelicanos. La gente me conoce como un autor de realismo urbano, como un escritor de novelas negras y policiacas, pero mis verdaderos orígenes no son esos. Mi iniciación en la escritura está en la literatura fantástica, y ese primer libro, con el cual ganaría un tiempo después un premio nacional de cuento, lo terminé de armar y de pulir en esa casa, en la que la policía acababa de dar de baja a varios atracadores que venían rastreando meses atrás. Una noche, cuando estaba en las páginas finales, bajé hasta donde estaba la piedra y les pedí a esas fuerzas invisibles que me iluminaran para terminar mi relato. Y allí, sentado, metido en una bolsa de dormir y con una linterna encendida, garabateando en un cuaderno escolar, entendí que ese evidente de mi relato fantástico se tenía que salvar para que iniciara una nueva descendencia distinta de la de Noé y sus hijos. El pueblo de los visionarios, los místicos, los chamanes y los artistas, los que ven lo invisible, los que están en contacto con lo impalpable, los que saben que la realidad es un laberinto sinuoso y muy complejo. Todavía guardo algunas diapositivas de esa casa misteriosa en la que primero había entrado una medium en coma. Luego las autoridades habían masacrado a la banda de atracadores y finalmente yo, el aprendiz de escritor. Había pasado meses y meses deambulando de un cuarto en otro hasta terminar el primer relato que me daría mi carta de identidad como narrador. Desde que abrí mi blog en internet en el año 2011, apareció en la red un lector muy combativo que me escribía con cierta regularidad mensajes inquietantes. Daba la impresión de ser un individuo de mediana edad, quizá unos 34 o 35 años, irreverente, acostumbrado a percibir detalles que para los demás pasaban desapercibidos. Curioso, intelectualmente y sobre todo incómodo, alguien que parecía debatirse entre una sensibilidad fuera de lo común y una rabia sorda en contra del mundo injusto y cruel. Su tono blasfemo y descarado me hacía sonreír, pero a otros lectores a veces los ofendía y los enojaba. Cambiaba de nombre, iba y venía, se escondía con cierto tacto y de pronto estallaba en unas peróratras brutales, despiadadas. Solía tratarme con cierto desenfado como si el hecho de ser un sujeto público le fastidiara o lo indignara. A mí me gustaba esa irreverencia, ese lenguaje callejero muy cercano a la jerga de la barriada dura en la que yo había pasado buenos años de mi juventud. Y no me escandalizaba por sus arrebatos de furia con los que solía salpicar los comentarios a mis textos cada semana. Sin embargo, también era un lector cuidadoso y atento, de una dulzura difícil de descifrar, y sobre todo de una honestidad a toda prueba. No pretendía aparentar nada, no posaba de lo que no era, no tenía tacto, no era diplomático, y ahí estaba su valor, en eso radicaba su brillo personal, en su transparencia inquebrantable. Se hacía llamar Demons, ni una fotografía lo representaba en la red. Era la imagen del Dalai Lama al lado de una escena porno de una mujer haciéndole sexo oral a un hombre que quedaba invisible en la imagen, que daba la duda de si era el propio Dalai fantaseando con una felación. Esa mezcla lo definía bastante bien, entre la espiritualidad más sublime y la vulgaridad callejera, entre la elevación cósmica de un lector muy selecto, y la vida de Burdel a las que a veces hacía referencia sin pudor algún. En alguno de los mensajes hablaba de las drogas de un modo positivo, y sí, su escritura develaba por momentos ritmos que lo hacían a uno recordar una temporada en el infierno, de Rimbabut, o pasajes de los paraísos artificiales de Baudelaire, o episodios de El almuerzo desnudo de Burro, y siempre me pregunté qué prefería, si era adicto a los alucinógenos suaves como la marihuana, o a estimulantes normales como la cocaína o las anfetaminas, o si más bien se trataba de un aventurero más audaz que se sentía atraído por el bazuco. De hecho, en el argot callejero, ir a soplar bazuco se dice, voy a pegarme un susto, porque hay un estremecimiento en todo el sistema nervioso central, algo muy parecido al miedo, al pánico, al auténtico terror. Desde este punto de vista, los bazuqueros son paranoicos, adictos al horror gótico, y eso coincidía bien con las lecturas y el modo de ser de Demons, quien hablaba de Fernando Jiménez de Lozo, el psiquiatra español experto en temas paranormales, y los rostros de Belmes delatando que no era un muchacho, un joven adolescente, sino un tipo ya maduro que seguramente había sobrepasado los 30 años de edad. Siempre me han atraído los outsiders, los fuera de lugar, por una sencilla razón. Cuando un sistema está infectado, podrido en su interior, es preciso entonces echar un vistazo afuera. Hay una decencia en el que se sale, aquel que decide no atacar las reglas corruptas que el establecimiento patrocina para fomentar aún más la inmundicia y el contagio. Por eso el marginal obliga a revisar lo que el resto de la gente considera no sólo normal, sino ideal, modélico. Una sociedad logra hacer autocrítica y enmendar sus errores más ocultos gracias a aquel que decidió un buen día quedarse por fuera y no seguir el juego. La desobediencia es una virtud, por eso alguien como Demons siempre ha sido y será sobre todo peligroso, letal, pero indispensable. Cuando colgué en la red la invitación para participar en este libro, Demons fue uno de los que me escribió enseguida y ese mensaje me alegró sobremanera, porque él es ante todo un personaje en busca de autor. Los dos primeros mensajes que nos escribimos fueron públicos, puestos en la sesión de comentarios en mi blog, y ya después logré que me escribiera un correo personal para poder cartearme con él sin testigos ni intrusos. Me hablaba de una presencia que desde algún tiempo rondaba en su apartamento. Primero se trataba de pesadillas, de voces en su interior, de presentimientos. Luego empezaron a moverle objetos. Una taza parecía boca abajo o desaparecía una pantufla. Finalmente empezó a escuchar una música increíble, celestial, tonadas que expresaban una calidad musical fuera de serie. Por eso imaginó que el inquilino o el dueño anterior del apartamento había sido un músico. Hizo algunas pesquisas. Un antiguo portero le dijo que sí, que alguien que había vivido allí se había suicidado o algo por el estilo. Él no se sentía capaz de vender o arrendar el inmueble y causarle el mismo daño a otra persona. Sobra decir que Demons es un solitario sin remedio y que nadie entra ni sale de su casa, solo él. Es un tipo muy inteligente, cuya desadaptación le viene de una sensibilidad salida de lo normal. Le pedí que me enviara un par de fotos de su apartamento para echar un vistazo. A los pocos días llegaron unas imágenes tomadas con una cámara casual. Eran cinco fotografías. Una de su cuarto en la que hay un colchón en el piso, una lámpara pequeña y el resto es vacío y soledad. Otra era de sus pies blancuzcos y besudos con solo una pantufla al frente, desgastada, rota, bastante trajinada. Una tercera de una taza sobre un mesón y atrás en segundo plano se ven unos tenis descosidos y rotos. La cuarta es un teclado musical purcro y de buena marca. Y la última es una foto de la cocina sucia, caótica, con una olla a presión chorreando un guiso por fuera. Si uno lee con cuidado los mensajes de los días anteriores y su insistencia en la palabra inconsciente, el propio Demons va dando las claves de ese rompecabezas que él mismo propone. Y es evidente que las imágenes son el centro de ese misterio que es su propia vida. La clave del terror la encontré en una de las páginas de internet de Demons. Cuando dice que su cumpleaños es el primero de enero, en uno de sus mensajes confiesa abiertamente que su fecha de nacimiento es el 4 de junio. Por esos días yo venía ya tejiendo una posible interpretación de este caso a partir del relato, el jorla de Gav de Mapassant, en el se narra el horror psíquico de un protagonista que es invadido por una fuerza que no puede controlar. Sabemos que ese cuento es profético y que el autor estaba hablando de sí mismo, de la locura, de la demencia que lo conduciría un tiempo después a la clínica psiquiátrica. De hecho, en una carta escrita por esos mismos días, Mapassant confiesa, tengo miedo de mí mismo, tengo miedo del miedo, pero ante todo tengo miedo de la espantosa confusión de mi espíritu, de mi razón, sobre la cual pierdo el dominio y a la cual turbia un miedo opaco y misterioso. ¿Por qué Demons había elegido como fecha simbólica de renacimiento el primero de enero? Esa era la pregunta que me daba vueltas en la cabeza y encontré la clave unos días más tarde, cuando al revisar mis notas y la biografía de Maupassant descubrí que ese mismo día, el primero de enero de 1892, el escritor francés había intentado suicidarse. Por aquel entonces ya sus nervios estaban destrozados, aniquilados, hechos trizas, y por eso sus últimos textos tienen esa impronta macabra de alguien que permanentemente está dudando de las imágenes y los sonidos que su cerebro percibe. De hecho, poco después vuelve a intentar matarse, esta vez degollándose con un abre cartas. Finalmente terminaría recluido en la famosa clínica del doctor Blanchet, donde muere unos meses después. Así que la línea de interpretación de Horla era correcta, y el propio Demons, o su inconsciente, me iba poniendo pistas en el camino. El terror era interno, psíquico, porque al igual que Maupassant, él ve venir ese instante atroz en el que su cerebro ya no podrá aguantar más presión. Si en el caso de Maupassant la edad crítica habían sido los 43 años, y Demons puede estar entre los 32 y los 40, eso significa que le quedan a lo sumo unos 10 años antes del estallido de una crisis profunda de identidad. Cuando le llegue la crisis de los 45 años, la andropausia cuando el deseo y la potencia sexual disminuyen, él tendrá que encontrar una salida, o se verá irremediablemente atrapado en su propio pánico interior, en su potencia de Tánatos. De hecho, la línea final de Lorla dice así. A cualquier hora, en cualquier minuto, en cualquier accidente, ha llegado aquel que morirá, solamente un día determinado, en una hora y en un minuto determinado, al llegar al límite de su vida. No, no, no hay duda, no hay duda, no ha muerto, entonces tendré que suicidarme. Decidí entonces enviarle un mensaje, dándole mi interpretación de quién era esa presencia que rondaba su casa, ese músico que solía seducirlo con acordes de otro mundo. Demons, Demons. La pantufla vieja y decrépita, las manías de dejar la taza siempre en el mismo lugar y boca abajo, el hecho de cocinar en esa casa para varios días fríjoles, arroz y quizá las citas de Jiménez del oso y de los rostros de Belmes, indican que usted no debe ser un hombre muy joven, sino un cuarentón acostumbrado ya a la soledad y a ciertas rutinas de solterón y redento. Pero luego aparecen allá, al fondo, esos tenis viejos y usados que hablan de alguien acostumbrado a la calle, alguien que echa pata todos los días, un callejero que rehúye el contacto excesivo con los otros en buses y busetas. Y ese teclado misterioso de buena marca habla de un vínculo profundo con la música, con el rock, con el metal, con el rap. Entonces ya no me parece usted tan viejo. Y la cama, maestro, qué risa. ¿Por qué duerme con la luz de frente? Usted es un gran lector y todos los que leemos preferimos a la luz detrás, a nuestras espaldas. Me hizo reír que para causar una buena impresión la atendió. Sospecho que en las mañanas sale de afán y deja todo revuelto, las sábanas y cobijados tirados a un lado en un caos preocupante. Ese colchón en el piso, sin cama, sin mesa de noche, da la impresión de un fugitivo, de alguien que debe empacar de afán en cualquier momento y salir corriendo de allí. ¿De qué huye, Demons? ¿A qué le teme tanto? ¿Por qué nunca se casó ni tuvo hijos? ¿Por qué se traga las calles de esta ciudad hasta romperse los zapatos? ¿No es la presencia algo que ha estado en su vida desde hace rato? ¿Algo que lo persigue? ¿Algo que se está siempre a punto de alcanzarlo? ¿Pero a lo que en el último momento usted logra hacerle quite y escapar? Esos tenis gastados muestran su traumancia, su placer por el viaje, por los largos recorridos, por la ruta, por no quedarse quieto y ser un blanco fijo para la presencia. Y la foto de los pies la tomó alguien más. El ángulo es imposible para uno mismo. ¿Una mujer en su vida? ¿Un amante ocasional? ¿Una amiga? ¿Un amor pago llamado por teléfono? Porque por mensajes pasados sé que las relaciones estables no son lo suyo. Un outsider es un fuera de lugar en todo. Y eso implica la conyugalidad también, la vida en pareja. ¿Será eso de lo que huye? ¿De un ser residual que aún hay en usted y que le dice al oído que encaje, que no siga alejándose más, que haga un esfuerzo y se regrese? Pero hay, demos. No hay cómo regresar, no hay a dónde regresar. Lo sé, lo sé. Cuando se ha puesto un pie afuera, ese de la pantufla desaparecida, no hay nada que hacer. La vida entera queda por fuera, ya no hay cómo encajar. Empiezo a urdir una hipótesis. Usted es la presencia, como en el cuento de Mopasán, que le anexé en mi blog. No aquí, en el correo, y que vuelvo a enviarle, el orla. Usted era o debió ser músico, cantante, peclista. Lleva dentro de sí la rabia del metal o del rap, y por una curva extraña de la vida que desconozco, se desvió y terminó malgastando sus días en una oficina de pacotilla. Y ese demons paralelo lo persigue, lo busca, le susurra letras al oído, le toca melodías extrañas en el teclado que usted mismo se compró. Usted no tiene paz porque usted no es usted, y ha fantaseado con el suicidio, lo ha contemplado como una posibilidad, pero aún no se arriesga. Y creo saber por qué, porque aún es joven, y el Eros lo mantiene con vida. Como buen artista es ser otomano, los cuerpos de mujer lo llaman a gritos, le fascinan. Esa foto de su Google Maps es perfecta. La espiritualidad artística en primer plano, grande, protagónica, y la imagen porno al lado más pequeña pero inquietante, poderosa, desestabilizadora. Así es su vida. El vegetarianismo y el amor por las plantas y los animales de un lado, y el otro la fascinación por un sexo animal en el que no entran en juego jamás sus más íntimos afectos. La presencia es usted en el futuro. Demons, no lo que ya sucedió en un pasado remoto, sino lo que sucederá. Cuando Eros no sea suficiente para mantenerlo con vida, usted se matará. Y por eso me escribe, por eso le da tanto miedo, por eso quiere escapar de ese destino que lo persigue de mala manera, por eso busca exorcizar ese futuro atroz. Usted es el inquilino de sí mismo, como en la película de Polanski. Un día el portero quedará horrorizado cuando encuentre en su cuerpo envenenado, blanco, frío por la sobredosis que se metió. Usted no está viendo el pasado, Demons, sino su futuro. Y está bien que se cuide de sí mismo, de corazón a corazón, Mario. Demons sintió un rechazo inmediato hacia esta interpretación y me trató de cruel, de falta de camaradería y solidaridad. Y sí, como dicen en la jerga policial, ese correo era una bomba de mecha lenta. Es decir, estallará en su cabeza no ahora, sino luego, en el momento indicado. De ahí su contundencia y severidad, le respondí a la mañana siguiente. No hay maldad alguna, Demons. Se trata de una teoría de pliegues en el tiempo. Creemos que nos movemos en pasado, presente y futuro, y que nuestro cuerpo, nuestra materia se mueve solamente de atrás hacia adelante. Pero del mismo modo que el niño que usted fue permanece dentro de su mente y lo afecta y le duele e influye en su vida actual, el hombre maduro o el anciano que usted es ya está también dentro de usted. No estamos entrenados en comunicarnos con nuestro yo futuro, pero a veces la mente se las ingenia para anticiparnos ese contacto. A veces vemos a ese tipo que seremos, a veces se nos aparece, a veces se introduce de mala manera en nuestro presente. Es una buena hipótesis, no hay nada de malo en ello. Y el suicidio no me parece nada cruel, es una opción más. El año pasado fui a la Fundación Pro Derecho a morir dignamente, y entre las posibilidades que tengo para enfrentar la vejez me tranquiliza saber que está la de una eutanasia asistida. Es decir, que en caso de un cáncer atroz o de quedar como cerati tirado en una cama de cuidados intensivos, tengo la posibilidad de una inyección o una sobredosis. La Corte Suprema dejó un hueco jurídico por fortuna, y esa opción es viable, magnífico, no me parece que haya ninguna maldad en ello. Pensar la presencia como un pasado, y como un pasado de otro, nos lanza a la posibilidad más obvia y menos audaz. Pero pensarla como parte suya, como usted mismo, y hacia adelante, nos obliga a una conformación más inteligente. El lío es que a la gente no le gusta revisarse, les da miedo, los angustia, los agrede. Pero yo creo que usted es lo suficiente sagaz como para mirarse en el espejo de verdad, sin trucos de ninguna clase. Yo creo que esta correspondencia es un privilegio, pues no es fácil hallar a alguien que nos ayude a mirar con afecto y dureza al mismo tiempo el costado más oculto de nuestra miserable condición humana. Yo lo aprecio justamente porque en más de una ocasión usted ha sido brutalmente sincero conmigo, honesto hasta niveles en los que otros lectores se han molestado y me han propuesto bloquearlo en la red. Jamás lo hice. ¿Y sabe por qué, Demons? Porque siempre he apreciado esa transparencia suya que bordea la desesperación. Y en esta ocasión que me escribe en otro tono y que me propone un rompecabezas, esos son sus fotos, una adivinanza. Espero estar a la altura y corresponderle con su jerarquía. La difícil ternura con el afecto de siempre. Mario Demons propuso un encuentro. No pude con la idea. Me encantaba que no tuviera rostro, que fuera aéreo, fugaz, innombrable, irreconocible. Siempre me ha parecido un tipo magnífico, pero no me gusta la idea de ponerle unos rasgos, una vestimenta y convertirlo de pronto en un transeúnte anódino, en serie como cualquier otro. Una virosis tremenda me obligó a guardar en cama y a atrincherarme en mi casa sin poder salir. Él me envió un correo recomendándome que me fuera a Santa Marta, cerca del mar. Me escapé a otro lugar. Nos fuimos alejando con el paso de los días. No obstante, detrás de esas palabras que crucé con él a lo largo de varias semanas, se fue esbozando poco a poco un horror interno que fue el eje de la correspondencia, el meollo del asunto. Un horror muy antiguo, ancestral, que trasciende el tiempo y las distintas culturas. Es un horror psíquico, de la conciencia, y por eso todos nos sentimos en menor o mayor grado, atravesados por él. ¿Por qué? ¿Quién no ha sentido miedo de sí mismo alguna vez? Es increíble la ignorancia general respecto al inconsciente. La gente cree que eso es un problema de psiquiatras, psicólogos y pacientes. Hay un alfabetismo generalizando en torno al tema. La mayoría de la gente cree que dirige su vida, que toma decisiones, que elige a sus parejas de un modo racional, consciente. Se equivocan. El que elige casi siempre es el inconsciente, ese otro que llevamos dentro, el eterno desconocido. Igualmente, muchas de nuestras enfermedades también dependen de él, están relacionadas con él, le pertenecen. El inconsciente es otro ser, otra entidad que nos acompaña, un ser misterioso que cargamos dentro, un fantasma del que no podemos escapar. En la madeja claidoscópica que nos compone, la razón, la inteligencia, solo ocupa un breve espacio en la superficie, significativo sin duda, pero superficial. El resto se pierde hacia adentro en capas más profundas que definen nuestro carácter, y buena parte de ese carácter lo hemos heredado, está en papá y mamá, en este o aquel abuelo, aunque nos disguste reconocerlo. Por eso es fundamental desde muy joven navegar por esas aguas, descender al inconsciente, bajar a las profundidades de sí mismo, para desactivar ciertos mecanismos autodestructivos que más adelante pueden echar por tierra una vida valiosa. El problema es que a la gente no le gusta hacer ese viaje, y en el fondo es comprensible, no es fácil, toca ir a tientas, entre la penumbra, tropezándose con situaciones desagradables que apestan y eden, con olores terribles, con heridas que aún están sangrando. Pero quien no conoce el sótano de sí mismo, las cañerías, los subterráneos, está condenado más tarde a perecer en ellos. Un buen día, una muchacha noble e inteligente decide llevar una vida recta y disciplinada. Se llama Amanda, se hace a sí misma la promesa de estudiar, ser la mejor de todos sus compañeros, casarse después, trabajar, formar una familia, en fin, llevar una vida normal y convertirse en un miembro activo y útil de la sociedad. En efecto, lo intenta, se matricula y asiste a los primeros cursos con gran éxito. Sus primeras calificaciones la destacan como una estudiante brillante. Sin embargo, a las pocas semanas en una fiesta local, prueba por primera vez el alcohol. Le gusta, la atrae, quiere volver a emborracharse. Cada fin de semana bebe hasta la madrugada, queda hecha a pedazos, se levanta sin acordarse qué hizo, con quién, cómo. Otra noche, un grupo de compañeros la incita a probar metanfetaminas. Queda enganchada, le fascinan sus efectos. Amanda empieza a descender los primeros escalones del infierno. Dos años después la expulsan de la universidad. Se desespera, necesita dinero para su dosis. El síndrome de abstinencia la hace pedazos. Le dan fiebres, recurrentes, diarrea, insomnio, empieza a prostituirse, a conseguir clientes por internet. Terminará en la cárcel, convertida en una junkie delincuente que debe pagar 10 años de prisión. Tiene 20 años el día del ingreso carcelario. Cuando la conocí en El Buen Pastor, me dijo, estaba poseída, pero no por un demonio, sino por mí misma, como en una película de terror. Carlos tiene uno de los coeficientes intelectuales más altos de su generación. Está catalogado como un buen puesto con el menor esfuerzo. Es decir, como un joven que aún sin hacer nada ni abrir un solo libro, logra siempre estar entre los primeros lugares de su curso. Una especie de medio genio. A los 17 años, en el primer semestre de universidad, se enamora en un bar de una aventurera amorosa con quien pierde la virginidad. La muchacha lo inicia en el sexo, le enseña, lo arrastra a un camino de dependencia corporal, de celos, de ansiedad, de obsesión. Él confunde eso con el amor, con la entrega total. Deja de asistir a sus clases en la universidad. Pierde materias. Le comunican que debe repetir varios cursos y que tiene matrícula condicional. Un año después, está en un restaurante trabajando de mesero y entregándole todo el dinero que gana a la misma joven a la que él cree amar con locura. Al poco tiempo, ella lo abandona y se va del país con otro hombre. Le deja una nota escueta. Lo siento, Carlos, me aburrí. Nada más. Él camina con esa nota entre el bolsillo de su chaqueta durante horas. Duerme en un parque. No sabe qué hacer con su vida. Intentará una sobredosis y se despertará en una clínica psiquiátrica. Con un sabor amargo en la boca y dos enfermeras custodiándolo día y noche en turnos de 12 horas cada una. Tiene 19 años. El día que lo conocí en el patio de la clínica me dijo, el horror está dentro de nosotros. Nos invade, nos carcome. ¿Por qué nadie nos prepara para enfrentarnos a nosotros mismos? Son solo dos casos elegidos al azar entre miles, entre millones. Los muchachos inteligentes, brillantes, con unas capacidades fuera de lo común. ¿Por qué no pudieron llevar la vida que anhelaban, que deseaban para sí mismos? Porque no llevamos las vidas que queremos, sino las que podemos. Y la distancia entre querer y poder se llama el inconsciente. Nadie nos enseña que la razón ocupa un breve espacio en nuestro cerebro. Las pasiones, las emociones, el deseo, los vicios se ubican en la zona más primitiva y no lo controlamos como quisiéramos. El sistema límbico es aún desconocido y crea relaciones y actúa de un modo que no está muy claro. Y puede salvarnos, puede ser creativo y maravilloso, pero también puede hundirnos, está atravesado por unas fuerzas temibles y siniestras. A nivel grupal nos pasa lo mismo. Cuando empezamos el renacimiento planeamos un mundo maravilloso, lo llamamos la modernidad, y se supone que la razón nos iba a ayudar a elaborarlo y a pulirlo con esmero. Cinco siglos después construimos campos de concentración, exterminamos, torturamos, masacramos, lanzamos dos bombas atómicas. Hoy esa barbarie continúa en Afganistán, en Irak, en África, en nuestro país. Experimentamos a las demás especies, modificamos el clima. Tenemos más de mil millones de personas muriéndose de inanición en este justo momento. No hemos podido manejar nuestras fuerzas oscuras. Unas son nuestras intenciones y otras muy distintas son nuestras acciones. Por eso importa poco lo que la gente dice o promete, lo que importa es lo que hace. Y lo que hacen los otros muchas veces no depende de ellos, sino de algo que está detrás de ellos, debajo de ellos, en ellos. Algo que para su infortunio la mayoría de las veces desconocen. A comienzos de los años 90 fui colega de Camilo Lleras en el departamento de arte de la Universidad Javeriana. Dictábamos unos cursos de arte y literatura para los estudiantes de comunicación y periodismo. Él era un artista reconocido y un profesor que causaba furor entre sus discípulos. Divertido, inteligente, culto, refinado, era en realidad un placer tomarse con él un café o de partir unos minutos entre clase y clase. Sin embargo, la pasión de Camilo por aquel entonces no era la academia, sino la astrología y dedicaba buena parte de su energía a estudiarla, a repasarla, a buscarle nuevas interpretaciones. En la línea junguiana solía leer a unos teóricos ingleses que comunicaban el psicoanálisis con los mitos griegos primitivos. Recuerdo que lo veía con libros de Saportas y de Liz Greene bajo el brazo. Eso le permitía a veces hacer unas lecturas extraordinarias y salidas de lo común de las obras de arte que estudiaba con sus alumnos. Gracias a Camilo estudié la importancia de magos como Erich Janusen o Aleister Bugley en la Segunda Guerra Mundial. Sus implicaciones, sus lecturas de las cuartetas de Nostradamus que fueron utilizadas por las oficinas de propaganda y esparcidas desde los aviones para presionar a la población civil. También le debo mis lecturas de Grudjev y varios ensayos de Ket sobre magias y símbolos de poder. Poco a poco él empezó a leerles cartas astrales a colegas como yo, a gente cercana, a amigos que entendían sus curiosos estudios y sus interpretaciones extravagantes. Una tarde en una cafetería retirada de la universidad me dijo con mis dibujos astrales metido entre sus libretas y sus libros. Eres Capricornio con ascendentes Aries. Mucha fuerza. El problema es que un día toda esa potencia se regresa contra ti. Esa será tu verdadera prueba. Tú puedes sobrepasar cualquier adversidad, superar cualquier obstáculo, pero quién sabe si puedas vencerte a ti mismo. Esa será la hora de la verdad. Todavía faltan unos años, pero de esa no te salvarás. Y vaya si he recordado esas palabras varias veces en los últimos años. Lo otro que recuerdo con precisión fue, eres tan obsesivo, tan puntilloso en tu trabajo, que un día tu propia obra te encerrará, te encarcelará, te asfixiará y te quitará el aliento. Tú eres el típico escritor que muere asesinado por sus propias construcciones. No te afanes, reconocerás cuando ese momento llegue. Entonces fúgate, escápate, huye de ti mismo. Si no lo haces, morirás con tus propias manos dibujadas en tu cuello. Ahora ya Camilo no está, y es una lástima, como hace de falta su humor, su desparpajo, sus lecturas de expertos renacentistas o de ocultistas ingleses del siglo XIX. Unos meses después se retiró de la universidad y se convirtió en uno de los astrólogos más reconocidos de este país. Por su consultorio pasaron ministros y presidentes. Le preguntaban de todo, por sus vidas personales, por los enemigos políticos, por las decisiones que debían tomar, por las conversaciones de paz. Los vínculos entre la política y los astrólogos no son nada extraños. Basta recordar que Francois Mitterrand consultó a la astrología Elizabeth Taser en el momento de enviar las tropas a la guerra del Golfo, y que el presidente norteamericano Ronald Reagan no movía un dedo a nivel internacional sin consultarle antes a su astrólogo de cabecera John Kigley. Alguna tarde visité a Camilo en su casa para tomarnos un café y recordar viejos tiempos. Fue increíble. Nos reímos hasta más no poder. Ambos desconfiábamos de la academia, pero yo aún reunía la fuerza suficiente como para dejar atrás las aulas. Entonces mirando hacia afuera por la ventana me dijo, me toca volver al trabajo, ni modo. Acababa de llegar a su casa un carro blindado con escoltas detrás y un operativo de seguridad que cubría media calle. Era uno de los ministros del gabinete de entonces. Nos dimos un abrazo y prometimos repetir las once. Cuando lo tuve entre mis brazos supe que de un modo irracional, no nos volveríamos a ver jamás que esa era la última, que nos estábamos dando el último adiós. Y así fue. En el barrio La Candelaria hablaban de un fantasma en la casa de Córdoba Esmó, el escritor, en la calle once con la carrera segunda. Los vecinos aseguraban haber visto varias veces a una mujer rodando por el primer piso. Una cuadra más abajo quedaba en los años 80 el antiguo edificio del DAS, ya por ese entonces abandonado. Se decía que los agentes del estado habían conducido allí a jóvenes universitarios para interrogarlos. Lo que hicieron en realidad fue torturarlos, masacrarlos y desaparecerlos. La construcción era verdaderamente siniestra como del palacio del terror y todo el mundo esquivaba ese andén en las horas de la noche. Hoy en día queda en uno de los nuevos locales el café de la bruja y muchos clientes aseguran haber sentido presencias extrañas en el baño. Los grifos se giran solos, la cisterna suena cuando no hay nadie en el sanitario, extraños gemidos se escuchan a la madrugada. Al frente de ese edificio macabro, una mujer enorme de edad avanzada, con el cabello blanco recogido atrás en una maraña salvaje, recibía a pacientes de distintas enfermedades en consultas que llenaban la calle entera hasta la calle décima. Por aquel entonces yo vivía a dos cuadras del lugar y creía que se trataba de una bruja, de alguien que leía las cartas, el tarot o el tabaco, pero no, era una experta en plantas, una yerbatera o como dirían hoy en día, una homeopata. Debía ser muy acertada en sus pósimas y menjurges porque las filas daban a veces la vuelta en la esquina y la gente esperaba durante horas enteras. Cuando murió, no sé si vendieron la casa o qué hicieron con ella, pero me decían mis antiguos amigos de barrio que en ciertas noches de luna llena bajaban del barrio Egipto y de otros lugares aledaños a prenderle velas en el andén, a darle las gracias o a invocarla. Y se corrió el rumor de que sí, que había pruebas de sanaciones de personas que se habían curado con solo rezarle en la puerta de su casa. Entonces las filas volvieron a aparecer, solo que esta vez era para pedir consulta con la muerta. En la calle novena, a tres cuadras de allí, finalizando el milenio, estalló un escándalo en la residencia de unas monjas de la Orden de Ladro Tices. Una de ellas, Luz Amparo Granada, apareció muerta en la carretera a los Llanos, con una bala encajada en la cabeza. El cadáver mutilado y ya medio cutefracta, embalada entre bolas y cabullas, las investigaciones apuntaron inicialmente hacia una de sus compañeras, la hermana Leticia López, que alcanzó a estar detenida en la cárcel, el buen pastor y procesada. Finalmente, un fallo posterior la declaró inocente y ella aseguró entonces que delataría a agentes estatales y antiguas compañeras suyas como cómplices de crímenes, de limpieza social. Habló de abortos en esa casa, del lesbianismo, de ritos extraños llevados a cabo en la oscuridad de sus habitaciones. Lo cierto es que la casa quedó maldita y los vecinos aseguran que ahí adentro, en sus corredores y aposentos, se oyen voces gemidos de niños pidiendo ayuda, infantes que suplican clemencia. A comienzos de este año 2014, dos colombianas aparecieron muertas a martillazos en una casa en las afueras de Nueva York. Estrella Castañeda y su hija Lina, de 25 años, les abrió la cabeza a un hombre llamado Carlos Alberto Samarillo, un crimen estafalario, porque el asesino mismo llamó a la policía y les avisó de lo sucedido. Cuando le preguntaron al hombre qué era lo que había pasado, él lo único que atinó a decir fue que lo habían hechizado, que las dos mujeres eran brujas, que lo habían sometido a unos rezos que lo tenían al borde de la locura y que la única manera de quitarse de encima ese poder sobrenatural que lo perseguía a todas partes, había sido cogiéndolas a martillo por toda la casa hasta liquidarlas. En un barrio de Bogotá, donde viví por cerca de una década, la floresta, una mañana muy cerca del cafán que le da el nombre al lugar, me tropecé con un operativo de varias patrullas, ambulancias y furgonetas del cuerpo técnico de la fiscalía. La multitud se aglomeraba en el costado occidental de la avenida 68, muy cerca del antiguo matadero. No pude evitar la curiosidad y me metí entre el gentío a ver qué era lo que había sucedido. Nunca fui cronista de judiciales, pero seguro que no me hubiera ido mal. El suceso era de no creer. Elizabeth Montoya, de Sarria, alias la Monita Retrechera, una mujer vinculada a la mafia y que estaba muy comprometida en el famoso proceso 8000, acababa de ser asesinada mientras confrontaba a dos santeros cubanos. Estaban en la mitad de los ritos y las invocaciones, cuando entraron y la asesinaron a balazos. Lo increíble es que años después las pertenencias de la monita fueron rematadas, pero sus muñecos de vudú, sus copas, sus manillas de santería y otros objetos rituales tuvieron que ser destruidos, porque nadie ofertó por ellos, por miedo. Una capa roja con hilos dorados que ella usaba para sus rituales secretos, tuvo que ser quemada también, y el apartamento donde la mataron quedó clausurado, y era horrible pasar por allí y oler los humores desagradables de la carne recién sacrificada de los animales del matadero, que quedaba justo al frente. Cuando capturaron a David Murcia en Panamá, estalló el escándalo de DMG y sus multimillonarios lavados de activos. Los investigadores de ese país le encontraron entre la maleta bien escondido un muñeco de santería al que suelen llamar Inche Osaín, del que no se quiso separar sino a las malas. Se supone que era un objeto protector, un amuleto que lo salvaría en el momento de una persecución o una gran desgracia. El 4 de marzo de 1995, en el barrio Junín de Cali, Jorge Eliezer Rodríguez Orejuela, uno de los hermanos de los fundadores del cartel de Cali, estaba consultando a una pitoniza que solía leerle la baraja española para indicarle si sus enemigos estaban cerca y cómo escapar de ellos con facilidad. En ese justo momento la policía nacional le hizo el operativo y lo capturó. La bruja no alcanzó a advertirle que lo detendrían justo en su casa. Hace poco en una vereda del departamento del Quindío, un antiguo hombre de confianza de Carlos Leder me contó que alguna vez su patrón mandó a traer un brujo de Haití para que rezara los cultivos. El hechicero ordenó matar varios pollos y cabras, hizo sus rezos, invocó sus espíritus, le recitó a la luna llena palabras en su lengua y esparció la sangre de los animales por los surcos dejando las matas de coca manchadas de rojo. Según él, ese ritual hizo prosperar los cultivos, produjo una de las mercancías más puras que jamás se hayan visto y les permitió ingresarla a los Estados Unidos sin ningún inconveniente. En la revista número 15 de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes, de junio de 2003, el antropólogo Carlos Alberto Uribe hizo un estudio de las prácticas de hechicería que son comunes entre paramilitares y guerrilleros, para no caer muertos en combate, una de sus citas iniciales dice así. La noticia apareció en el tiempo del 31 de marzo de 1999, refundida entre los informes de matanzas, asesinatos, exilios de campesinos y escándalos de corrupción política. El titular hablaba de hechizos de guerra entre los paramilitares y los guerrilleros. Según su autor, campesinos, soldados, guerrilleros y paramilitares de las zonas del Pacífico Urabá, Alto Sinú y San Jorge la Sierra Nevada, los llanos y el cauca recurren al rezo de los niños en cruz, para que las balas de sus enemigos no penetren sus cuerpos durante los combates. El procedimiento para lograr semejante protección mágica es simple. Al mediodía del viernes santo se debe sacar de un árbol una higa en forma de puño, que se implanta después de hacerle una incisión en forma de cruz en determinadas partes del cuerpo de un hombre, nunca de una mujer, según se aclara. Rezado de esta forma, el guerrero está listo para su guerra y solo la contra apropiada hará de él una víctima más de la contienda bélica. La noticia anterior no constituye un hecho aislado. En marzo de 2002, una revista habla de las protecciones mágicas que blindan al famoso comandante guerrillero Romagna. Romagna, dice Semana, tiene fama de ser un buen comandante entre sus subalternos. En el sector rural, dicen que está rezado o que tiene pacto con el diablo y que por eso no le entran las balas. También en el fútbol la brujería ocupa un lugar muy destacado. Recordemos por ejemplo que la Confederación Africana del Fútbol prohibió expresamente la presencia de magos, brujos o gurúes en los equipos, pues casi todos llevaban a su hechicero de cabecera a los partidos para que influyera a favor, impidiera los goles de adversario o lesionara a los crats contrarios. De hecho, el famoso arquero Thomas Nekono, que recordamos por sus actuaciones brillantes en los mundiales de España 82 y de Italia 90, fue procesado más tarde por practicar magia negra y lo expulsaron de las canchas por un año. En el año 2003 falleció súbitamente en plena semifinal de la Copa confederaciones el mediocampista Marc Vivien Foy. Jugaba contra nosotros los colombianos, cuando de repente cayó fulminado en medio del campo. Todo el mundo murmuraba que había sido trabajado por algún hechicero. Tiempo después el antropólogo Joan Rivera viajó por África y le confirmaron que en efecto Vivien Foy había sido embrujado por medio de un muñeco burú que habían enterrado por dos meses. El portal Clarinda Internet informa en uno de sus artículos deportivos del año 2010. José Mourinho, dueño de la triple corona con Inter de la temporada pasada, ahora en Real Madrid, también se abraza a las ayudas del más allá. Recientemente estuvo de vacaciones en Kenia y se reunió con cuatro brujos de la región de Ukunda, en la costa sur del país. Lo confesó y lo confirmó Psem Karpud, un chamán al que suelen acudir políticos y deportistas. Nos reunimos con él a través de un intermediario en un lugar secreto. En este mundial que acaba de pasar Brasil 2014, antes del partido contra Colombia, el brujo brasileño Helio Silman le puso la camiseta de James Rodríguez a un muñeco y le ató las piernas para impedir que el jugador sobresaliera durante el partido. Lo mismo había hecho con dos de los equipos anteriores, contra los cuales se habían enfrentado el local. En los arcos de fútbol permanentemente se encuentran herraduras, muñecos, oraciones, rezos, restos cunebres y pedazos de camisetas de un equipo o de otro amarrados entre hierbas y sustancias extrañas. Después de la final Alemania-Argentina de este año, un articulista recordó que Argentina no podía volver a quedar campeona de fútbol hasta que no cumpliera con la peregrinación que tenía pendiente desde el año 86. A la Virgen del Jujuy. Se refería a una promesa que había hecho su técnico Carlos Salvador Bilardo, de visitar ese santuario si quedaban campeones, algo que el equipo no hizo. Muñecos vudú, objetos de santería, cartas mágicas, brujos y brujas, lugares malditos, fantasmas, presencias que han rondado y rondan nuestra geografía, nuestras calles, nuestros pueblos, soldados que se mandan rezar para evitar la muerte, futbolistas que llevan un contra al cuello o escondido en uno de sus guayos, guerrilleros que han hecho pactos con el demonio, ministros y presidentes que consultan las estrellas antes de una toma de decisiones. Por debajo de la superficie de la realidad colombiana, en las capas más secretas de nuestra inmediatez atravesada por sicarios y políticos corruptos, mafiosos y empresarios ladrones, han estado siempre las fuerzas ocultas ancestrales, milenarias, de lo sobrenatural. Alguien que quiera de verdad narrar nuestra historia tendría que aprender a hacer un equilibrio al filo de lo real.